Hola, buenos días. Bueno, muchos amigos, muchas amigas y muchas intervenciones anteriores, muchas palabras anteriores a la mía que comparto plenamente, empezando con Norberto, con su definición de todas las crisis que me parecen fundamentales, que luego también Paolo ha insistido, me ha parecido muy interesante, por supuesto, todas las intervenciones, por tanto yo me voy a centrar fundamentalmente en un tema, que es el tema de la unidad de la izquierda y de cómo construirla, pero antes quisiera decir que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es un desastre humanitario. No hay derechos, eso no se puede ocurrir, por supuesto. Se ha dado la corte, si es ilegal, va contra la Convención de Gilebra, por supuesto, pero es que además lo que hace es representar la guerra, lo que hace es representar a la onda y lo que hace es representar al imperialismo. Por tanto, no podemos permitirlo y tenemos que salir a las calles y, lamentándolo mucho, si hay alguna organización, algún partido que lo apoye, tendremos que estar enfrente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Segundo tema, hay que separar completamente el acuerdo del pueblo gremio. Yo vengo de Atenas esta mañana y es impresionante lo que está haciendo ese pueblo. Es que me da ganas de llorar, de verdad. Pero la gente no está. Es impresionante lo que está haciendo un pueblo que tiene un paro brutal, que tiene una situación lamentable donde el índice de suicidio, ya sabéis cómo está, lo que están haciendo con los refugiados. Por tanto, hay que ver todo. No solamente una parte de la historia. Hay que verlo todo. Y en Europa hay potencial. Hay un potencial enorme. Hombre, primero nos tenemos que poner de acuerdo en si queremos o no queremos un modelo regional europeo. Yo voy a partir de que sí. De que queremos un modelo regional europeo y no volver a los estados nacionales. Que me parece legítima la propuesta. Solo que yo no la comparto. Y por supuesto que no voy a hablar del euro. Porque lo que hay que hacer en todo caso es salirme del capitalismo. No del euro. Porque lo que hay que acabar es con el sufrimiento. El euro también. Pero claro, aquí el problema, yo creo que yo no lo he explicado bien, el problema es el capitalismo y no la moneda. Vamos a ver. Ahora mismo tenemos un partido de la izquierda europea, como decía Paolo, con 32 partidos europeos que participamos en el plan B. Muchos de ellos. Porque no veo la incompatibilidad por ninguna parte. Marín Agriol, Javier Couso, Leonora Forensa y otros, muchos otros, Alberto Grazón, estuvieron en Madrid en la reunión del plan B. ¿Faltaba más? ¿Por qué no? Es interesante. Hay que estar en todo. Hay que estar en todo lo que se mueva y más a nivel europeo. Pero somos 32 partidos europeos, desde Sirisa, Dilinke, Refundación Comunista, el bloco de Inciabras, Marisa Matías, que es una de nuestras vicepresidentas. Por tanto, yo confío en la diversidad, en la pluralidad, en la confluencia, no sé si la palabra es buena, y en construir, y no en deconstruir, que por eso ya está el capitalismo, ya está el imperialismo para organizar sus guerras, para mandar las fracasas de la OTAN a Grecia, para eso ya está de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir todo lo que podamos más. Tenemos unos 14 partidos más que han pedido entrar en el Partido de Inciabras Europea. Imaginaos, ¿no? Podemos ser 50 partidos a partir de Berlín, del Congreso, que tenemos 2016. Es interesante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después de 11 años de trabajo vamos a decir, ah, esto ya no sirve. Pero, sirve, claro que sirve. Pero hay que adaptarlo, obvio, hay que adaptarlo. Un partido de elección europea, un movimiento social, un sindicato del año 2004, no sirve en el año 2016. Iba decir desgraciadamente, pero voy a evitar decirlo. No sirve en el año 2016, evidentemente. Y el Partido de Inciabras Europea tiene que cambiar. Y en ese Congreso tenemos que cambiar el Partido de Inciabras Europea. Y lo que tenemos que hacer es algo mucho más útil. Mucho más útil. Porque es que a mí, la verdad, es que en España hay 6 millones de parados y de paradas. Hay 13 millones de personas, la mayor parte mujeres, claro, que viven por debajo de un plan de la pobreza. Y es que la estética no me interesa demasiado. Me interesa mucho más cómo y con quién y con qué herramientas y con qué programa, que se ha hecho por aquí, vamos a construir las cosas. Pero luego ya veremos qué hacemos. ¿Tenemos que hacer cosas sólidas, que permanezcan en el tiempo y en amovibles? ¿O hacemos estructuras fáciles donde nos podamos ver, foros, donde podamos debatir? Eso sí, ¿eh? Conservando cada uno nuestra esencia. No veo por qué Refundación Comunista o el Partido Comunista de España o la Alianza Roja y Verde de Dinamarca o el Movimiento Social contra que saquen a la gente de sus casas, tiene que perder su esencia. ¿Podemos trabajar juntos y juntas? ¿Hacemos ese programa? ¿Trabajamos con las mujeres? ¿Trabajamos con las jóvenes? ¿Con los jóvenes? ¿Intentamos cambiar la sociedad de una manera real? ¿O me temo mucho que no ahora vamos a cambiar? Porque es que yo supongo que todas y todos ya no se han dado cuenta que no es lo mismo llegar al gobierno que tener el poder. Hay una pequeña diferencia que se llama Banca Central Europea, multinacionales, OTAN, Fondo Monetario Internacional. Hay una pequeña diferencia. Y es que tú puedes tener un gobierno, pero puedes no tener el poder. Y si no, mirad a Grecia y mirad a Venezuela, mirad a Brasil y mirad un poquito allá que las izquierdas están en los gobiernos, pero no tienen el poder porque lo tienen quien lo tiene, que es la banca fundamental. Por tanto, unidad, unidad, unidad. Para saber a dónde y con un programa. Un programa que puede ser paz y fecho. Si es que, bueno, la deuda, si es que tenemos la defensa de los servicios públicos, que es totalmente revolucionaria hoy en día. Hay una serie de cosas que realmente nos suelen unir de una manera fuerte y con las cuales podemos avanzar mucho más que vamos a hacer esto nuevo, claro, hay que hacer muchas cosas nuevas, pero ¿por qué destruir las que están y funcionan? Vamos a trabajar juntos y juntas. Ahí está el nudo gordiano del asunto. Y tenemos que ser capaces de hacerlo. Y termino. Hay que, evidentemente, construir un nuevo modelo de Europa completamente diferente. Pero en ese modelo de Europa es fundamental la componente feminista. Es fundamental la componente feminista. Y no puede ser que si el camino que se hace la aportación estemos desentimitadas como lo estamos siendo en Europa y cada vez más. Por tanto, si a la Europa democrática, si a la Europa solidaria, si a la Europa antisenófoba, antinazi, porque ahora mismo Magillenberg, yo la veo como Franco, que hacía lo mismo. Que decía, hay que defender los servicios públicos, no la ha recordado ella. Hay que defender los servicios públicos, porque eso es lo que dice un dictador. Hay que defender los servicios públicos, pero claro, solo para los españoles y las españolas. Por tanto, yo creo que de aquí podemos salir con una experiencia muy bonita, donde la palabra fundamental es unidad en la diversidad y en el respeto, y donde las mujeres tengamos un papel fundamental, porque si las mujeres, o sea, abierto ya a todas y a todos, no se va a cambiar nada en el mundo. Muchas gracias.